Nuestro querido Noel Shahris, bienvenido. Sí, la verdad que estábamos recordando muchos momentos que me han acompañado tanto en el print, o en este programa, ya es nuestra como quinta, sexta vez mínimo, ¿no? Yo creo, yo creo. La verdad que nos hemos estado viendo en los últimos años. El vinilo ha regresado. Ha regresado, fíjate que parece que no, pero ha regresado. Y no para de crecer cada año. Hay muchas personas como yo, con ganas de lo físico de vuelta, y hasta cassettes y CDs, obviamente, y todo está dentro de esta plataforma maravillosa que ahorita te platico, no es Shahris.fan. Inclusive los boletos para la nueva gira, que ya te voy a contar también. Pero te quise traer este vinilo porque la foto la tomó mi hijo mayor, ¿te he contado? Sí. Dene, es increíble, captó un momento súper lindo, y se escucha increíble poner la aguja en el vinilo, es algo muy orgánico, muy mágico. Qué lindo, y que las nuevas generaciones lo vivan, yo creo que es necesario. Bueno, decía que estamos de celebración porque son 20 años, Noel, de carrera musical. 20 años, son 20 años. Sí, 20 años no es nada que fue abrir la mirada. ¿Te acuerdas de ese tango? Total. 20 años, se pasaron como agua. Son dos décadas de música, y como puse hoy en mis redes sociales, sigo siendo ese pibe nacido en el barrio de Flores de Buenos Aires, con tantos sueños, amando la música como siempre, desde siempre y para siempre. Qué belleza. Y con el favor del público que me ha aguantado y me sigue estos 20 años, me hacen sentir que todavía hay mucho más en camino, y sobre todo esta gira que ahorita vamos a hacer, y hay un montón de cosas que ahorita platicaremos cuando tú me digas, pero es la emoción de seguir amando lo que hago. Saliste del barrio de Flores de Argentina a México persiguiendo un sueño. ¿Recuerdas ese sentimiento que te acompañaba en ese viaje cuando llegaste a Ciudad de México? Sí, lo recuerdo como ayer. Me acuerdo, fue hace 24 años que llegué a México. Este año 97, 600 dólares en mi bolsillo, una maleta, seis de la mañana aterrizando en ese mar de luces que es la Ciudad de México, el DF, y un poquito de temor, pero obviamente unos amigos argentinos me estaban recibiendo en el aeropuerto. Yo fui con este grupo para ver qué pasaba. Ellos se regresaron, yo me quedé dando clase de canto. Gracias a Claudia Brandt, escuchan unos demos que había grabado para Kiko Cibrián, productor de Luis Miguel y Marguerite. No, no, no. Y yo le grababa los demos a todos estos personajes, me usaban para la voz desconocida detrás de las canciones. Y entonces Ángel Carrasco, que estaba en Sony, me acuerdo, escuchó, dijo, yo quiero conocer a ese muchacho, me abrió las puertas, y nada, el resto es historia, son 20 años de canciones, de bendiciones increíbles, con un público que nunca me ha abandonado. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?